Mucho amor, gracias a mi marquilla, la libertad Por que se leen, por que se leen, por que se leen Gracias a mi marido, si yo no caminar, no caminar por la humanidad Por que se leen, por que se leen, por que se leen, por que se leen Por que se leen, por que se leen, por que se leen, por que se leen Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!